Este segmento es patrocinado por Betcris, patrocinador oficial de la Liga Betcris de Honduras. Señoras y señores, bienvenidos a esta hora del mediodía cuando comparto las noticias con Isabela y Andrea, que están listas para ver el juego de hoy por la noche, a ver cómo nos va. La Liga Betcris continúa y todavía no se sabe la fecha cómo se va a jugar. Supuestamente el jueves 18 continuaría ya el campeonato de la Liga Betcris con el partido tanto de Motagua, visitando en Dandía el equipo de los lobos de la UPN, como también el de Olimpia visitando en San Pedro Sula el maratón. El Motagua se prepara con todo lo que tiene, mientras Olimpia también no ha detenido su trabajo. Yo te invito, tal y como se asocian los mejores para ganar un partido, así se unieron Betcris y la Liga de Honduras para crear. La Liga Betcris de Honduras descarga ya la app. Bueno, Olimpia también lo hace en la capital de la República, obligado a Olimpia a sacar el resultado positivo ante Maratón. Este es un duelo más parejo, Maratón también un equipo fuerte en el torneo de la Liga Betcris, que tiene todas las condiciones también para poder aspirar al campeonato de la Liga. Mientras Olimpia no ha tenido la mejor temporada luego de lo que le vino allá en Surinam, cuando los muchachos tomaron pisto prohibido, el equipo ha entrenado, el equipo se ha preparado, ha levantado moralmente, Olimpia andaba abajo, ya que también Olimpia supuestamente tiene un castigo de 40% de su salario, le lo bajaron debido a ese acto. Pero a esta altura creo que para motivarlo le dijeron, no a ver esto, olvídelo. Ahí bajo bajo se hablan las cosas y como son los man y Rafa saben cómo van los cheques para cada uno de los jugadores, pues yo creo que estas cosas ahí pasaron y se quedaron entre amigos. Así es que Olimpia prepara ya su arsenal. La Liga hasta ahora no ha definido, supuestamente se reunían ayer para definir juegos de ida y vuelta a las fechas, pero todavía no lo define, mientras Elvida en la ciudad Puerto de la Ceiba entrena porteros con este tipo de lanzamiento, que los porteros generalmente se equivocan y salen a cazar mariposas. Elvida continúa entrenando, esperando porque Elvida en este momento no actúa, ya que solo se van a jugar los dos partidos de repechaje que estaban programados para el 18 y para el 21, mientras el Victoria ayer celebró 86 años de vida. 86 años se habla, es mucho tiempo, cuando La Ceiba todavía solo estaba pavimentada el centro y a unos los acaban a pasear en una paila y ahí nomás era el paseo, solo por donde estaban las calles pavimentadas. Ahí estaba Don Niel Vega y también Don Julián Fiallos, que son de los que medio recuerdo, porque eran señorones allá en la ciudad Puerto de la Ceiba. Así es que felicidades al Victoria, 86 años de vida, a preparar el siguiente campeonato para mantener la categoría de la Liga Superior de nuestro país. Es el informe de la Liga Betclic presentado. En este momento que estamos a la espera, ¿qué deciden? Se arranca el jueves los partidos de repechaje de ida y los de vuelta el 21, ya que Motagua también tiene clavo. Motagua quiere que le suspendan el del 21 y todos quieren jugar el mismo día, todos los equipos. Y si suspenden el de Motagua, Olimpia va a pedir también que le suspendan el de Maratón y esto te va a crear un gran clavo. Así es que para Motagua y para los cuatro equipos involucrados, Motagua tiene compromiso en CONCACAF también, sí que son. Y luego vienen las elecciones, nadie sabe qué va a pasar. Así como está el sistema y como están las cosas, nadie sabe. Entonces esta incertidumbre es la que prevalece para dictar las fechas en el torneo de la Liga Betclic. La información más completa a esta hora del mediodía de nuestra Liga. Los invito para que vengamos con nuestra selección. Este segmento fue presentado por Betclic, patrocinador oficial de la Liga Betclic de Honduras. Texaco con Tecron libera tu potencial. Presenta. Un montón de posibilidades que te puede dar Honduras en su juego. Es un equipo rápido, un equipo tácticamente me parecido a las cosas. Después hay un técnico que me parece que sabe manejar emociones, como es el Hernán Gómez. O sea que es un equipo para tener muchísimo cuidado, eso creo que es vital. Bueno, esa sería la parte más fácil, ¿no? Cuando uno dice, bueno, se le hace un gol a Honduras y ya terminó el partido. Ojalá fuera así de fácil el fútbol. Pero en determinado momento, y creo que es lo más normal que debe tener uno en estas situaciones, cuando se vive lo que se está viviendo hoy, te va a dar una relativa tranquilidad. Que entres al juego, que las cosas se están dando y que en determinado momento con tu buen juego, por ejemplo, el resultado esté a tu favor. Creo que eso, lógicamente, ayuda anímicamente al grupo que está haciendo las cosas. Creo que uno no debe estar pensando en que uno con un gol va a bajar anímicamente, al contrario, sino lo quiero hacerlo para el otro lado. Quiero que el grupo haga un gol rápido para que también se sienta con más confianza. Creo que eso debe ser la visión de nosotros en este momento. Sin pensar en las circunstancias que en este momento pueda tener Honduras en todo sentido, en la parte técnica, en la parte táctica o en la parte emotiva. La selección de Honduras decidió no ir hasta el Estadio Nacional a realizar el reconocimiento de la gramilla y entrenarse, en este caso, en el centro de alto rendimiento de Liga Deportiva La Jualense, en el CAR. Los catrachos estuvieron poco más de una hora en el terreno de juego haciendo control de balón y terminando de afinar detalles de cara al choque. El trabajo permitió al técnico Hernán Darío Elbolillo Gómez conversar con los medios de comunicación y fue muy claro en que la idea es ganar y ganar, más allá de las opciones que se tengan o no en el futuro. Además, insistió en que tanto Honduras como Costa Rica son las mejores selecciones de Centroamérica, que eviden lamentablemente una crisis. Lo de nosotros está en la mente es ganar, ponernos en este momento a fijar si estamos eliminados o tenemos opción. Yo no me pongo a pensar en eso, no porque se hace muy cuesta arriba, pero la ilusión de nosotros es ganar. Son momentos y crisis que se viven que hay que superarlos, hay que superarlos, pero es un momento, sigo considerando que a pesar de los puestos que tienen Costa Rica y Honduras, son los equipos grandes de Centroamérica y está en crisis. Bueno, ahí está la selección de Honduras, precisamente don Luis Suárez, hablando del equipo hondureño, lo conoce bien, fue el técnico en la pasada eliminatoria. Este es el partido del clásico devaluado de Centroamérica, porque un empate hunde a los dos. Y aquí el que ganó, todavía tiene las esperanzas de alcanzar a Canadá, a Panamá. Y bueno, el camino está, aquí no vendemos sueños. Es una, en donde estamos arriba, de 20 solo hemos sacado tres. Otros, supuestamente alineación, ya está en Costa Rica, así es que, bueno, a las 7 es el juego. Y a ver, ¿de qué estamos? Dije que va también Maynor, le han volado a Maynor con todo y todo. Y aquí la dirigencia del fútbol hondureño fueron los flojos, trayendo un técnico pan sin sal que no animaba a nadie y terminó perdiendo todo. Y por lo menos este viejo está pudo, como dicen, y por lo menos te lo levanta a los muchachos. Pero vendemos ilusiones y estamos esperando. Ya si en 21 puntos no agarramos nada, ya lo que viene es un tal... Bueno, ni Superman agarraría ese partido sencillamente. Muchachos, ¿y ustedes qué? Nada de creer que quieran. No, yo no, Gallo, después de esa celebrada de mentiras del partido pasado. Alegrón de pobre, le dicen a eso. Bueno, amigos, lo más importante de lo que sucede es a la espera de lo que haga el seleccionado hondureño. No hizo el reconocimiento del Estadio Nacional de Costa Rica. Entrenaron en Alajuela, en la cancha de la Liga Deportiva Alajuelense. Y va a la espera de un resultado positivo aún y cuando ya hay desencanto en el pueblo hondureño. Debido a que, pues, es una, dos, tres, son la séptima fecha a la que vamos y todavía no vemos nada. Sencillamente en esta eliminatoria. Bueno, a preparar maletas y a lo que será un proceso para el próximo mundial que sería en Estados Unidos, Canadá y México. Amigos, lo más importante del deporte a esta hora del mediodía. Te lo invita Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Muchachas, al estudio.